En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Ante las movilizaciones y el paro educativo que inició este miércoles, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, padres de familia en Morelia pidieron a las autoridades que resuelvan el conflicto para que los maestros no abandonen las aulas. Que el gobernador le dé solución al problema, porque por eso hay tanto paro, porque no le dan solución. Se debe mantener el diálogo constante entre autoridades y maestros, señaló la señora Patricia, madre de familia. Pues es que también las autoridades deben de estar al pendiente de todo eso, ¿verdad? Y darle solución a los problemas. Reprocharon la actuación del gobierno por no exigir a los maestros que cumplan con su función. Pero el mismo gobierno tiene culpa. No me dejen que me ponga yo de gobernador y presidente y verán cómo sí. Aquí arrancan. El que se presente, ahí está su lana. El que no se presente, pues no te gusta trabajar. Habrá otros que sí tienen ganas de chambear. Incluso, algunas madres de familia piensan que al ser un tema recurrente cada año, ya no tiene remedio. Pero hay cosas más importantes, eso ya no tiene remedio. ¿Sabes cuál es el remedio? Que si el gobierno no sirve, que se quite y que se ponga alguien que sí sirva. Eso es todo. La CENTE acordó iniciar un paro de labores indefinido a partir de este miércoles en los planteles educativos de Michoacán, con lo que los estudiantes nuevamente se quedarán sin clases. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.